de Audax, pero sufrió rápidamente la lesión de dos jugadores, los dos orteras. Qué buena la combinación de Salas con Silvani a los 19 minutos del primer tiempo para poner la primera cifra. El balón es interceptado con la punta del pie por el Chacón, lo que impide incluso la intervención del portero Cosio. Bueno, el gol de Silvani. La U continúa presionando y en este afán, Salas, quien pierde una pelota, golpea en la espalda y abajo al chico Villaseca y el árbitro Mariano Peña, de muy mal desempeño, lo expulsa. Luego expulsaría a Brizuela. Aquí hay un penal clarísimo en contra del brasileño Toninho. Lo toman de la camiseta, observen ustedes la imagen. Lo tiran, lo botan y el árbitro bien ubicado y después da incluso la impresión de que Pinto le hace penal a Brizuela. La U en el contragolpe, los dos estaban con 10 en el segundo tiempo, a los 30. Dos hombres de refresco en la U, Castañeda y Sánchez. Sánchez es el que anota su primer gol en el campeonato y hace el 2 a 0 para la U. A 15 minutos del final el partido estaba sentenciado. Toninho, un brasileño regularcito nomás, pues, la tira afuera. Y Silvani permite la intervención de Danilo, otro brasileño de Audax en la última línea. Y aquí viene la joyita del partido, pues. Por esto valió la pena ir a Santa Laura, ver el gol de Borges. No corre mucho, pero pone un talento, una distinción, una jerarquía, una clase al espectáculo futbolístico. Ese golpe de revés que puso de cabeza la defensa de la U, realmente es el...